Caso número ocho. No quiero ser igual a mi mamá. Estábamos ayer en una sesión de constelaciones familiares online y fue una constelación grupal. Y a cierto punto alguien trajo un comentario que a todas nos dejó reflexionando. Y ella dijo, es que me parezco tanto a mi mamá y me molesta mucho cuando otros me dicen que soy igualita a mi mamá. Entonces otra por allí, estaba en el grupo, dice, ay, a mí también me molesta tanto cuando me dicen que soy igualita a mi mamá. Y entonces esto fue un momento de abrir una conversación y una observación acerca de por qué a veces nos sentimos incómodas cuando nos dicen que somos igualitas a nuestras madres. Y esto es una forma de un rechazo que es hasta orgánico porque no somos igualitas a nuestra madre. Es decir, nos parecemos, quizás tenga el pelo de mamá, quizás tenga los ojos de mamá, quizás practique algunas costumbres de mi madre. Más estamos buscando nuestra propia individualidad. Y eso requiere el paso quizás de un poco cortar ese cordón saludable con la madre que incluso de grandes aún no hemos cortado. Y seguimos a la madre igual, aunque no querramos. Cuando éramos niñas, quizás decíamos, es que yo quiero ser igual a mi mamá, porque teníamos una admiración hacia nuestra madre. Y cuando estamos grandes, pues quizás ya no tanto, porque mamá también estuvo ahí diciéndonos, no, así no es, no, así es, así es como te digo, hazlo como te lo digo. Es decir, todos esos sí, nos causaron en nosotros una forma, de una forma, y esa fue la forma de hacerlo, porque a los hijos hay que guiarlos de alguna forma. Sin embargo, a nivel interior hay ciertos nos, 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 que nos dicen que nos van causando una represión. Y entonces, por fidelidad a mi madre, pues digo, bueno, entonces no puedo ser yo misma. Más a medida que voy creciendo, voy diciendo, pero yo quiero ser diferente y aún no tengo ese permiso, porque mi madre era quien sabía. Y todo esto, que además, no solamente eso de no, de no poder ser o expresarme como hubiese querido, porque fuimos moldeadas a un condicionamiento sociocultural para poder pertenecer a una comunidad. Pues hoy en día nos, nos dice, pero para yo poder hacer esto, quizás necesito salirme de estos límites, saludablemente, obviamente, ¿no? Y nuestros padres, y especialmente nuestra madre, pues tampoco sabía ser madre, quizás. Ninguna madre sabe ser madre hasta que llega a ese momento. Y empezamos a aprender desde ahí, porque yo también lo digo por experiencia. Y hay cosas que uno dice, pero ¿cómo guío a este hijo? O ¿cómo lo encamino? O ¿cómo le digo que no? Así no se hace. Y claro, es la forma en que todos logramos sobrevivir. Quizás nuestras madres, ¿verdad? Hicieron así, porque así aprendieron ellas, porque ha sido una forma en que la sobrevivencia se haya dado. Entonces, dar, agradecer, eso es un primer paso para decir, bueno, ella me dio lo que pudo y lo que tenía, no tenía más. Sin embargo, es importante reconocer que aquello que sentí que me hizo falta, que no me dio, me pudo haber causado mucha tristeza y quizás unas heridas en mi alma. Y aquello que no me dejó hacer, quizás me causó una represión, que quizás hoy me cause esa rabia, eso me incomoda, esa no me gusta. Entonces, esas dos dinámicas de la tristeza, de lo que sentí que no me dio, pero además toda la rabia de lo que no me dejó hacer. Entonces, esto va creando en nosotros, de cierta forma, esa sombra, esa sombra en nosotros que está ahí reprimida, que está guardada y que esos guardaditos pues están ahí internamente latentes en nosotros. Y realmente lo primero que necesitamos hacer para poder trascender esa sombra es aceptar. Aceptar primero que así fue, ¿verdad? Porque hay un asunto aquí muy importante mencionar y es que nos enseñaron además que mamá era lo máximo. Y que la madre es perfecta y así como es mamá. Entonces, es como una enviosar un poco a la madre y a aquel que odia a su madre, porque los hijos a algún punto sienten odio por sus padres. Y es esas ganas de poder romper ese cordón que no me deja ser. Especialmente a la edad de los teenagers, de la adolescencia. Ya los hijos quieren romper contra eso y se incomodan mucho con como mamá piensa o como papá piensa o como quieren que yo haga. Y es cuando la sombra empieza a aparecer un poco. Empiezo como que, ay, me incomoda, me molesta. Y entonces me sale esa rabia de aquello que ya no quiero que sea igual. Y busco empezar a ser un ser individual y a crear mis propias pensamientos, formas de querer hacer. Yo quiero hacerlo diferente. Quiero romper con eso que quizás ellos hicieron así y que está perfectamente bien. Aceptar y respetar su destino y lo que ellos escogieron es maravilloso. Sin embargo, muchos de nosotros queremos romper eso para hacerlo diferente. Entonces, es importante también observar que dentro de todas esas creencias que nos dieron, ¿verdad? Hay que honrar así padre y madre, pero también vemos que hay cosas que en esa crianza nos causaron mucha represión. Y tenemos mucha rabia escondida. Y nos cuesta decir, siento rabia con mi mamá. O siento rabia con mi papá también. Siento rabia. Y es como un primer estado reconocernos que sentimos rabia. Y que está bien. Está bien sentirnos así. No hay un pecado en esto porque el asunto es que muchas creencias dicen que está mal que tú pienses así de tu madre. Pero a un cierto punto que lo hemos sentido, lo tenemos que callar. Entonces, podemos empezar por decir, sí, siento rabia porque yo quería hacer esto y no confiaron en mí. O no pensaban que yo podía. O no me dieron la oportunidad de hacerlo. Más hoy estamos viendo con estos ojos de que quizás ellos no lo pudieron hacer así porque no se dieron esa oportunidad. Quizás porque tenían un miedo a que así no es. La ley de la sobrevivencia dice que es así. Y hoy en estos tiempos cambiantes, especialmente en este nuevo eclipse que está marcando un cambio donde dice, no más, igual, lo quiero hacer diferente. Y quizás por eso el tema llegó allí. Pero yo no quiero hacerlo igual. No quiero ser igual a mi madre. Entonces, lo primero es observar que mamá, sin mamá y sin papá, pues no estoy hoy aquí dándome esta oportunidad de experimentarme y de quizás hacer esa experiencia diferente. Entonces, el simple hecho de honrar y agradecer por la vida y por esa bendición tan grande que hoy tenemos aquí es el primer paso. Yo puedo decir hoy, verdad, si quiero cambiar este, cortar este cordón, puedo decir, claro, sí, tengo una parte de mi madre y una parte de mi padre en mí. Y gracias a ellos, sí, tengo este color de cabello, estos ojos y quizás muchas costumbres que hoy disfruto y quizás otras que no tanto. Más, yo también puedo hoy decir, yo los integro aquí en mi corazón y pido una bendición para hacerlo ahora sí diferente. Y puedo decir, como hacemos en Constelaciones a mamá, yo también puedo, mamá. Yo tomo mi poder personal. Yo también sé. Yo también tengo una sabiduría. Yo también puedo tomar decisiones. Yo decido escoger lo que es conveniente para mí. Y entonces tomo a mis padres en mi corazón y ellos ahora pertenecen a ese estado de ancestral, mis ancestros. Papá y mamá se convierten en tus ancestros y tú empiezas a caminar hacia la vida, hacia ese nuevo destino que escoges. Diciendo, me parezco a mi madre, más yo soy un ser con mi propia individualidad, con mi propia identidad. Gracias a ella tengo estos rasgos y tengo muchas cosas que me han servido. Más, yo también tengo este poder personal para tomar la decisión de hacerlo diferente. Yo estaba observando mucho de esto desde quizás hoy que tengo un hijo adolescente o como él también quiere romper con, no mamá, pero espérate mamá, esto. Y es cierto, hay ciertas cosas que necesitamos estructurar en ellos porque tampoco los podemos dejar ahí como quieran. Porque queremos que participen de una comunidad de una forma saludable. Hay que estructurar eso. Y aquello que se le enseñó así, bueno, así se le enseñó. Y aquello que eventualmente nosotros logramos evolucionar y cambiar y conscientemente decir yo voy a cambiar esto. Desde el amor de saber que este fue el regalo y el legado que me dieron y que yo lo puedo cambiar y hacerlo diferente. Entonces, tomo un nuevo paso y rompo con este cordón, con agradecimiento y honrando. Y eventualmente estos hijos, porque alguien luego me preguntaba, pero entonces ¿qué hago con mis hijas? Y dicen, no, hay que estructurarla. Y eventualmente ellas más adelante también notarán que esa estructura que se les dio se puede hacer de una forma diferente como ellas lo puedan ver y lo puedan encaminar. Como estos hijos puedan después cambiarlo y como nosotros también hoy lo estamos cambiando. Y eso es lo más importante. Dar gracias a nuestros padres, honrarlos por la vida y por lo que se nos dio, con lo que ellos tenían y como ellos pudieron. Y de ahí tomar nosotros el comando, el comando para hacerlo como nosotros ahora también podemos hacerlo. Porque también tenemos esa sabiduría, esos regalos, esos dones, esos talentos y algo de esa herencia que ellos nos dejaron para poder continuar y hacerlo en otra forma. Quizás una versión mejorada de mamá, es decir, siempre va a ser diferente, no va a ser igual. Entonces esto nos dio mucha paz, saber que puedo hacerlo diferente y que yo soy parte de mamá, sin embargo tengo mi propia individualidad. Eso quería compartirte hoy, fue un regalo muy bonito para todas, tomamos esa energía de la madre y también del padre en esta constelación grupal que hicimos. Agradecimos y tomamos este comando de nuestras vidas para hacerlo diferente, aunque me parezca físicamente, yo también tengo un libre albedrío, digámoslo así, de poder hacerlo diferente, de tomar la vida y de ir hacia el mundo y hacerlo ahora sí, explorarlo desde una nueva conciencia de la que yo decido tomar. Bueno, eso era todo por ahora. Muchas gracias por ver, por escuchar, por suscribirte si aún no lo has hecho. Y te invitamos de paso a nuestras constelaciones grupales de los viernes a las 7 y 30 por Zoom, hora este de Miami, de Estados Unidos, perdón. Espero que alguna oportunidad o si alguna información que estás trabajando referente a tu sistema familiar y que quieras trascender, ahí siempre estamos bienvenidos tus asuntos porque tu asunto es nuestro asunto también. El asunto de uno es el de todo realmente, el de toda la humanidad. Así que, bienvenida, siempre o bienvenido, siempre es un honor tenerte y una posibilidad para que todos cambiemos colectivamente, cambiemos este colectivo y podamos traer más armonía a nuestra vida, a nuestro sistema y a la humanidad. Buen día.